Paola, mi opinión acerca de tu pesadilla es que en ella estás viendo lo que sería tu sombra, es decir, una parte de tu mente inconsciente es a la que no tienes acceso cotidianamente y que se siente esa parte de ti se siente ignorada, porque tú le tienes mucho miedo a la desconocida. Entonces, en esta pesadilla ella está buscando llamar tu atención. En resumen lo que se podría decir es que te está invitando o te está pidiendo que aceptes las partes que rechazas a ti misma, incluso las que consideras masculinas o incluso de pronto las cosas que le criticas a tu hermana. Entonces por eso es un sueño que te da miedo, pero está buscando darte miedo justamente para que no lo olvides, para que le prestes atención y para que te comportes del modo en que más te conviene.